Muy bien, chévele, soy Caramelo y estamos en Reymus Siege Hoy amigos, tenemos los mejores accesorios para Thor Tiene 4 armas, 2 de ellas son principales Tenemos en este caso el subfusil que vamos a meter con estos accesorios Por cierto, un rostral fogonazo, en caso de que lo controles muy bien, le pones el cañón ampliado, perfecto Con la escopeta, una mira a la que te da la gana y el láser, siempre De secundaria tenemos la 1911, que vamos a ponerle estos accesorios Y la C75, con estos de aquí Por último, dispositivos, alambres o escudo En mi caso me gustan mucho los alambres, así que, amigos, esta sería mi configuración perfecta para Thor Ya sabéis, like arriba por supuesto, si no estás inscrito, ¿a qué pena para suscribirte? Adiós